¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si la recibes, por favor sonríe, no llores Y a vez perdida, uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar, pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien mejor está ocupando tu cama ¡Qué onda perdida! Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar, pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien mejor está ocupando tu cama Que ya no me da Y que alguien mejor está ocupando tu cama ¡Ah! Y que alguien mejor está ocupando tu cama